Sabemos que la inseguridad es el principal problema que estamos afrontando como país y este problema conlleva soluciones integrales. Una de las medidas que tomaremos esta semana es el fortalecimiento de nuestro equipo de gobierno. Es un honor presentar hoy a dos distinguidos ecuatorianos que se suman a la misión de luchar en contra de la inseguridad. En nombre del país, les doy la más cordial bienvenida al Gabinete del Gobierno, a los generales en servicio pasivo, Wagner Bravo y Paco Moncayo. Pero, resultaría muy extenso enumerar las distinciones de ellos durante su larga vida militar. Pero sí puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que se trata de dos hombres de gran trayectoria y patriotismo. Su preparación, su formación académica dentro y fuera del país y sus conocimientos en temas de seguridad serán fundamentales en la lucha que estamos librando en contra del crimen organizado, del narcotráfico, el terrorismo y otros delitos. Además, debo resaltar en estos dos nuevos funcionarios su alto espíritu patriótico, su formación ética y su amor por el Ecuador. Sin duda, con estos pesos pesados en esta materia, se abre una nueva etapa para seguir luchando en contra de la inseguridad ciudadana. Por eso, es motivo de satisfacción presentar hoy oficialmente como nuevo secretario de seguridad al ex jefe de Estado Mayor del Ejército, General Wagner Bravo. Él es un héroe de la Guerra del Cenepa, pues comandó la Brigada de Fuerzas Especiales, una unidad conformada por militares de élite para la protección del territorio nacional. Estoy seguro de que al frente de esta cartera de Estado, el General Bravo tomará las decisiones más acertadas en bien de la paz nacional. También le doy la bienvenida como consejero de gobierno en temas de seguridad a otra persona muy reconocida por el pueblo ecuatoriano, el General Paco Moncayo. Él también es un héroe del Cenepa, pues fue el comandante de nuestras Fuerzas Armadas en esos difíciles días. Tiene una destacada trayectoria en el ámbito militar y una valiosa experiencia en el campo político. Fue alcalde de Quito durante dos periodos y la confianza de la ciudadanía lo llevó a ejercer el cargo de asambleísta. Muchas gracias a ambos por su patriotismo, por sumarse a esta lucha compleja y difícil. Gracias por aceptar este reto y por su compromiso con el Ecuador. Estimados generales, confiamos en sus capacidades. Los invito a continuar construyendo un mejor futuro para el país y les deseo el mayor de los éxitos. Que Dios guíe sus pasos y que bendiga nuestro hermoso Ecuador.